Le damos un piquetón, la señorita Fengmin trae las tablas más rápidas del oeste, gente ¿Cabrón? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, verdad? ¿No estoy loco? ¿Qué? ¿What? ¿What? No, parece que no Nada Ya le dieron su piquete a la pequeñísima Y ahora me toca a mí Un deliciosísimo 360 con la niña Otro deliciosísimo 360 con la niña Otro deliciosísimo 360 Una tabla de oro bien deliciosísima Uy, nos revientan un martillazo en la pelona El Bubba se está saboreando esto Vamos a sacarle todo el tiempo que podamos directamente aquí De hecho creo que llegamos directo acá Cerca para la pelona, señores, cerca El Bubba ya es rápido Ah, no quiso ser allá, bueno Bien, y por acá tenemos todavía estas dos tablotas Bien ahorradotas Le hemos aturdido al Bubba Lator Tenemos otra tabla todavía aquí Ve nomás la cantidad de tablas conectaditas Uy, lamentablemente Ya no tenemos de otra Tenemos otra tabla por acá Pobre del Bubba Aquí está mi equipo La traición, hermano El Bubba ya no se la va a creer De verdad quiere la pelona Bubba, tenme piedad Por favor, tenme piedad, Bubita Bubba, Bubba No, no, Bubba, no Ten piedad, ten piedad Corre, corre, corre Corre pelona, corre Corre pelona, corre ¿Cómo si llegamos? ¿Estamos sacando unas vueltas al pobre Bubba? Nel, ya no, ya fue demasiado Ahí va nuestro ganchazo